Hola amigas, amigos, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros en la edición central del Noticiero Ciudadano. Sean todos bienvenidos a la información. Iniciamos de inmediato con los titulares. Corte niega pedido de habeas corpus al vicepresidente de la república. Ecuador concluirá las negociaciones con la Asociación Europea del Libre Comercio a finales del 2017. Se conmemoró el Día Mundial de la Alimentación con una carrera atlética y feria gastronómica. Y en lo internacional, al menos 300 fallecidos en el atentado islamista de Somalia. Aquí el detalle de las noticias. La Corte Nacional de Justicia este domingo negó el pedido de habeas corpus solicitado por la defensa del vicepresidente Jorge Glass. Los detalles. La tarde de este domingo 15 de octubre, los jueces de la Corte Nacional de Justicia, Rosa Álvarez, Asdrúbal Granizo y Merck Benavides, dieron el veredicto de negar el pedido de habeas corpus solicitado por la defensa del vicepresidente de la república, Jorge Glass, sobre el pedido quien pesa una orden de prisión preventiva de la justicia por su presunta vinculación dentro del caso Odebrecht. Eduardo Franco Loor, abogado del segundo mandatario, calificó de injusto, arbitrario e inconstitucional al fallo de la sala y señaló que presentará en las próximas horas una apelación a este dictamen. Esta es la segunda ocasión que se analizaba la legalidad de la orden de prisión. El pasado viernes, la Fiscalía y un tribunal de la Corte Nacional de Justicia confirmaron que la medida era legítima y que sirve para garantizar que el vicepresidente asista a un futuro juicio. El segundo mandatario permanece retenido en la cárcel número 4 de la ciudad de Quito, mientras se desarrolla el proceso legal contra él y otras 16 personas por el presunto delito de asociación ilícita. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. El Ministerio de Educación continúa generando acciones para prevenir el abuso en el entorno escolar. Una de estas iniciativas es la campaña Más Unidos, Más Protegidos. El Ministerio de Educación continúa socializando la campaña Más Unidos, Más Protegidos, iniciativa que permite organizar acciones con otras instituciones para enfrentar y prevenir situaciones de violencia en el entorno escolar. Esto como parte de las acciones emprendidas para enfrentar el reciente caso de denuncias por violencia sexual en la unidad educativa Réplica Aguirre Abad de Guayaquil, en el que hasta el momento suman tres las personas detenidas. Todas las acciones que estamos implementando en este momento son parte de un conjunto de protocolos de acción que tiene levantado el Ministerio de Educación y que también, y lo debo mencionar muy claramente, en estos cuatro meses y un poco más que tenemos a cargo del Ministerio, nos hemos encargado de remozar algunos de ellos, algunos de los protocolos, mirar el compromiso que tienen las autoridades educativas frente a los actos de violencia en cualquier dimensión que existan en nuestras aulas. De acuerdo a las autoridades, se trabaja constantemente en el cumplimiento de las acciones enmarcadas en la política de protección de derechos de los menores, dentro del Plan Nacional de Convivencia Armónica y Cultura de Paz, Más Unidos, Más Protegidos. La generación de protocolos de actuación. Los protocolos de actuación van en dos direcciones. Por un lado, digamos, cuando alguien, como en este caso, digamos, si hubo una información del DESE que fue registrada en mayo, a finales de mayo, el 30 de mayo, el protocolo establece claramente la ruta de actuación. En este caso tenía que haberse judicializado, estamos hablando de una denuncia. Entonces, tiene que intervenir el sistema jurisdiccional. La autoridad educativa tiene toda la facultad como autoridad educativa de llevar esto al sistema de justicia. Y el protocolo establece cómo debe ser llevado este elemento. A nivel nacional, los departamentos de Consejería Estudiantil DESE fortalecen las rutas y protocolos de acción del programa Más Unidos, Más Protegidos, con el propósito de frenar la violencia física, psicológica y sexual en las unidades educativas. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. En los próximos días se desarrollará un primer acercamiento con pueblos y nacionalidades previo al inicio de la consulta prelegislativa sobre el proyecto de ley de derechos lingüísticos. Entre los temas de mayor interés consta la entidad reguladora, la inclusión en el sistema educativo, la lengua ancestral, entre otros aspectos. El pasado 7 de septiembre, durante el primer debate del proyecto de ley de derechos lingüísticos, el Pleno decidió someter a consulta prelegislativa la propuesta, pues podría afectar los derechos de comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades, indígenas, afroecuatorianos y montuvios del Ecuador. A un mes de esta medida, el presidente de la comisión que trata la normativa, Jorge Corozo, prevé un primer acercamiento con los representantes de pueblos y nacionalidades para conocer sus propuestas. Queremos rescatar y recuperar esas lenguas. La Constitución así lo determina y lo demanda. A criterio del asambleísta Ángel Genda, hay muchos temas que deben constar en la consulta, tales como el idioma ancestral, entidad rectora de los derechos lingüísticos y el aspecto educativo, este último como prioritario. Reinventarnos el modelo de educación intercultural bilingüe, porque el hecho de que si yo soy Sáchila, pero no estoy dando clases en mi idioma. De su lado, la subsecretaria de Tierra Rurales, Roselvira Muñoz, quien fue asambleísta en la administración anterior, recomendó que en la norma se incluya un artículo que impulse la investigación de las lenguas que han desaparecido, dijo. Muchas lenguas que se han ido perdiendo, que se han ido desapareciendo y que también nosotros de alguna forma dejamos en el código de ingenios que también están hablando para la investigación. Para la realización de la consulta prelegislativa, la Comisión de Derechos Colectivos recomienda varios temas como afectación de los derechos colectivos debido a la revitalización lingüística, mayor atención para la conservación, protección, uso y rescate de las lenguas ancestrales en riesgo de desaparecer, potencializar el sistema intercultural bilingüe, fortalecer el régimen de regulación. Hasta diciembre de este año se espera concluir con las negociaciones con la Asociación Europea de Libre Comercio. Los representantes de los países miembros de esta organización se comprometieron a acelerar el tratamiento de los temas pendientes con miras a lograr la firma del acuerdo en el 2018. Hasta finales de 2017, Ecuador espera concluir negociaciones con la Asociación Europea de Libre Comercio, mercado integrado por Islandia, Noruega, Liechtenstein y Suiza, lo cual se convierte en uno de los primeros logros tangibles de la gira internacional realizada por el ministro de Comercio Exterior, Pablo Campana, en septiembre de este año. La cuarta ronda de negociaciones entre Ecuador y esta organización se comprometió a acelerar el tratamiento de los temas pendientes con miras a lograr la firma del acuerdo en 2018. El pacto materializará el objetivo estratégico de completar y asegurar el acceso de productos ecuatorianos a todo el continente europeo. Se espera concretar consensos como el cierre del texto de facilitación del comercio, entre otros. El objetivo del Gobierno Nacional es crear oportunidades comerciales y de inversión con importantes socios alrededor del mundo para consolidar la sostenibilidad del sistema económico, social y solidario y afianzar la dolarización en el país. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. Nos vamos a la pausa, pero les vamos a dejar con una de las preguntas de la consulta popular. Esta es. ¿De acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para que nunca prescriban los delitos sexuales en contra de niñas, niños y adolescentes, según el anexo 4? Para la pregunta 7, finalmente, y pensando en nuestros niños y niñas tan expuestos a la crueldad del abuso sexual, estoy proponiendo que los crímenes sexuales contra niños, niñas y adolescentes no prescriban nunca. ¿Por qué esta pregunta? Porque esos crímenes, sobre todo cuando se cometen contra la niñez, se encuentran impunidad por el silencio y el temor, por la indefensión de los niños, que amenazados por el criminal, no denuncian ni cuentan el horror que están viviendo. Peritos así no pueden compararse con ningún otro. Estamos hablando de la integridad y la dignidad de los niños del Ecuador, de darles la mayor protección y reconocer su interés superior, como dice, como dice, como reza, la Constitución de Montecristi. Inicio de espacio promocional. La belleza del Ecuador no está solo en sus monumentos, en sus montañas, en sus costas, en su Amazonía o en sus experiencias únicas. Su belleza está en tu alegría. Así convertimos al Ecuador en potencia turística, porque su belleza está en la gente. Este viaje lo podríamos contar como un cuento y empezaría como todos. Érase una vez en el campo, donde dos amigos se juntaron para redescubrir qué hay atrás de cada historia, de cada momento, qué hay más allá de esas miradas que se cruzan por el camino. Fin de espacio promocional. Estamos de vuelta y ahora les contamos que estudiantes conocieron las prácticas mineras del proyecto de pequeña escala Somilor S.A. Esta actividad, organizada por el Ministerio de Minería, motiva la participación de los futuros profesionales en el sector minero. Estudiantes de la carrera de minería de la Universidad de la SUAI visitaron el proyecto de pequeña escala Somilor S.A. en el cantón Ponce Enríquez, para conocer y constatar las buenas prácticas de las actividades mineras en el país. Los estudiantes visitaron la mina, la planta de recirculación de agua y el área de manejo biológico, donde se cultivan plantas de la zona para la remediación ambiental. Julio Castro, uno de los estudiantes que participó de este recorrido, destacó la oportunidad de conocer de manera cercana estas actividades. Una de las experiencias más gratas en cuanto a conocer las buenas prácticas mineras es visitando Somilor. La planificación, el manejo, los recursos que ellos tienen son realmente interesantes para demostrar que la minería puede hacerse de una manera responsable y puede ser construida de una manera amigable con el medio ambiente. Esta iniciativa se cumple en el marco de los encuentros técnicos que organiza el Ministerio de Minería y las empresas de los proyectos mineros del país. El objetivo de esta actividad es fortalecer el diálogo, la difusión de conocimientos y la participación de los futuros profesionales en el sector minero. A mí me parece muy importante que las empresas tengan este acercamiento con la universidad. De esta manera nosotros podemos seguir aportando para que las empresas que no cumplen o no tienen estos niveles exclusivos de esta empresa puedan ser adaptadas, puedan seguir incentivándose. Es muy importante que el Ministerio siga trabajando para que las empresas se vinculen cada vez más con la universidad. Asimismo, los técnicos de la compañía explicaron a los universitarios el plan de cierre técnico de la mina, pues se calcula que la vida útil del yacimiento será de 10 años. Por otro lado, la operadora del proyecto ha priorizado la contratación de mano de obra local en las diferentes áreas de actividad minera. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. El Ministerio del Ambiente presentó oficialmente su campaña No Trafiques Animales, que busca poner un alto al tráfico de animales silvestres con el trabajo coordinado de varias instituciones. Esta campaña es parte de una serie de acciones que lleva adelante la cartera de ambiente con el propósito de conservar la biodiversidad del país. En esta ocasión, la Policía Nacional, a través de la Unidad de Protección de Medio Ambiente, desarrollará controles fijos y móviles para fortalecer esta iniciativa. Asimismo, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo apoyará de manera permanente en el desarrollo de esta campaña que contará con la participación de personajes públicos. La Comisión de Biodiversidad continúa con el tratamiento del Proyecto de Ley Especial Amazónica. La mesa legislativa al momento se encuentra en el análisis del articulado y tiene previsto tener listo el informe para segundo debate a finales de octubre. En el marco del tratamiento del Proyecto de Ley del Régimen Especial para la Circunscripción Territorial Amazónica, la Comisión de Biodiversidad informó que han terminado las visitas en territorio, han sesionado en las seis provincias amazónicas y también en Galápagos, con el fin de recoger experiencias, pues la región insular cuenta también con un régimen especial. Sobre todo en cuanto a la protección de los recursos naturales y a toda una serie de instancias administrativas que ellos poseen. No necesariamente tiene que ser igual al de Galápagos, que tiene otra contextura y otra connotación inclusive geográfica, que por ahí podría tener un grado de diferencia. La presidenta de la mesa legislativa manifestó que está pendiente la visita a los cantones de Baños y Penipe para llevarles una buena noticia. La ley en una de sus transitorias garantizará los recursos para que aquellas provincias o aquellos, en este caso, cantones y parroquias que habían sido beneficiadas con la ley 010, sigan manteniendo tal cual lo plantea la Constitución. Además indicó que aún se mantienen reuniones con el Ejecutivo para incrementar el porcentaje de fondos de recursos para la Amazonía. Por un lado, en cuanto a la distribución de los recursos, garantizar que los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales reciban más recursos de los que actualmente les entregaba la ley 010. Esta ley les entregaba un 5% a los gobiernos parroquiales y ahora con nuestra propuesta podrían llegar entre el 10 y el 12%. El órgano parlamentario tiene previsto en las dos próximas semanas revisar el articulado del proyecto de cara a la elaboración del informe para segundo debate. Este 15 y 16 de octubre se conmemora el Día Internacional de la Mujer y el Día Mundial de la Alimentación. Por ello, se desarrolló la feria denominada por un Ecuador sano, inclusivo y diverso, en la cual participó Rocío González de Moreno, presidenta del Comité Interinstitucional del Plan Toda Una Vida. Como muestra de apoyo a la feria por un Ecuador sano, inclusivo y diverso, Rocío González de Moreno, presidenta del Comité Interinstitucional del Plan Toda Una Vida, participó de una carrera atlética junto a niños, jóvenes y adultos que se agruparon en el Parque de la Carolina por el Día Internacional de la Mujer Rural y el Día Internacional de la Alimentación, que se conmemoran este 15 y 16 de octubre, respectivamente. Rocío de Moreno enfatizó la importancia de consumir productos del campo y dejar de lado los procesados, en un país tan rico que posee una gran variedad de frutas y alimentos nutritivos. Y la comida sana es algo que nos hace bien, como digo, nuestros productos son maravillosos, tenemos nuestras frutas, nuestro banano, nuestro chocho, nuestra quino, que son reconocidas a nivel mundial y nosotros a veces los dejamos de lado. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura también estuvo presente, este organismo apoya al país en la gran minga agropecuaria, que busca tres objetivos concretos. Mejor productividad, mejores ingresos rurales y también una alimentación más segura, más saludable. En la feria también participaron Verónica Espinosa, ministra de Salud, Viviana Aido, representante de ONU Mujeres de Ecuador, Arnaud Peral, coordinador residente del Sistema de Naciones Unidas en Ecuador, y los representantes del Programa Mundial de Alimentos y de la Organización Internacional para las Migraciones. Todos quienes se dieron cita en este encuentro disfrutaron de varias presentaciones artísticas y degustaron productos elaborados por mujeres del área rural que llegaron a Quito de distintas partes del país. En el evento se vendieron hortalizas y verduras cultivadas de manera orgánica, pan y tortillas hechas a base de harina de maíz y quinoa, come y bebe elaborado a base de frutas, además alimentos innovadores como el ceviche de trucha, hecho por las mujeres de la Asociación Renata Moreno de Pintaj. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. Ciudadanos provenientes de distintos puntos del país se dieron cita en la Plaza de la Independencia para acompañar al Presidente de la República, Lenín Moreno, en el acto cívico de cambio de guardia que tuvo como motivo la conmemoración del Día de la Niña. Esta celebración fue adoptada hace seis años en la Asamblea General de las Naciones Unidas y declaró al 11 de octubre como el Día Internacional de la Niña, con el objetivo de reconocer los derechos de las niñas y los problemas excepcionales que las niñas confrontan en todo el mundo. Los sombreros de paja toquilla de la comunidad manavita de Piles se exhiben en Nueva York. Con ellos se busca revalorizar la tradición de tejer estos artículos y una contribución justa al trabajo de los artesanos que se dedican a esta actividad. La muestra Items is Fashion Modern, que se exhibe en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, tiene como invitado al sombrero de paja toquilla de la comunidad Pile de la provincia de Manaví. Olga Domingo Carranza es un artesano de dicho sector que llegó por primera vez a Estados Unidos gracias al apoyo del curador del sombrero fino de paja toquilla, Hugo Gonsenbach, además de Rocío González, esposa del presidente, y varias instituciones como el Ministerio de Cultura y Patrimonio de Ecuador. Con ellos se busca revalorizar la tradición de tejer sombreros y una contribución justa al trabajo de estos artesanos. La elaboración de estos artículos superan 30 procedimientos que va desde la selección y cosecha de la paja toquilla hasta obtener finalmente el producto terminado. La finura del sombrero se mide en grados. A mayor calidad, mayor es el grado. Estas características determinan el precio del artículo, el cual puede llegar a costar hasta 700 dólares. Rocío González y Gonsenbach han mantenido reuniones para trabajar en varios proyectos turísticos y sociales en beneficio de los ciudadanos de Pile, con el objetivo de generar mayor turismo para la zona, comercialización justa y sobre todo proyectos de investigación que contribuyan a revalorizar y resguardar la tradición del tejido fino del sombrero de paja toquilla en Ecuador. Desde el 5 de diciembre de 2012, el tejido tradicional de estos sombreros ecuatorianos es patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, declarado por la UNESCO. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. En las noticias del mundo, en Somalia, un ataque con camiones bomba deja al menos 300 fallecidos y los incendios sin control continúan en España. Estas y otras noticias en el siguiente resumen internacional. Aumentan hasta casi 300 los muertos por un ataque con camiones bomba en Somalia. El doble atentado se produjo el sábado en Mogadiscio. Los servicios de emergencia, apoyados por el ejército, continúan la búsqueda de víctimas entre los escombros de viviendas derruidas por las fuertes explosiones. Algunos países, como Turquía o Kenia, han ofrecido ayuda médica para atender a los heridos del mayor atentado terrorista ocurrido en Somalia, supuestamente perpetrado por el grupo yihadista Al-Shabaab. Hemos perdido a mucha gente valiosa. Hay que luchar contra el grupo terrorista que amenaza nuestra paz y estabilidad. Olvidemos nuestras diferencias. Trabajemos para mejorar nuestra sociedad. El primer camión explotó en una de las zonas más populares de la capital, sede de oficinas gubernamentales, hoteles y restaurantes. El segundo ataque se produjo en un mercado atestado junto a la antigua sede de la aerolínea de bandera somalí. Galicia clama al cielo para que los chubascos previstos para este lunes ayuden a frenar los más de 50 incendios virulentos y se cree que provocados, que ya se han cobrado tres vidas y amenazan 16 zonas pobladas. Vigo ha llegado a estar cercada por cinco fuegos. La imagen de la ría cubierta por el humo ilustra la situación en la ciudad más poblada de Galicia, donde el domingo los vecinos del barrio de Baladar estuvieron que salir con cubos a apagar el fuego, mientras la policía rescataba de sus casas a personas atrapadas. En la autopista A52 en dirección de Vigo se vivieron escenas de pánico entre los conductores que se vieron acorralados por las llamas. El presidente de la Junta, Alberto Núñez Fijo, ha calificado estos incendios de homicidas y ha asegurado que nadie va a quedar impune. Sí, está llegando ahí a las casas a ver si viene algún avión o helicóptero para ver si puede sufocar un poco el fuego aquí al lado de las casas. Y es que Galicia arde por los cuatro costados. Este fin de semana se registraron 146 incendios en las cuatro provincias, acusados por vientos de hasta 90 kilómetros por hora, provocados por la cercanía del huracán Ofelia. Una treintena de ellos se declararon el domingo de madrugada, cuando eran imposibles las tareas de extinción. El fuego arde también en Asturias, donde se han registrado una treintena de incendios, y sobre todo en Portugal, donde hay más de un centenar activos y ya se cuentan seis muertos en este otoño infernal. Feliz día, 15 de octubre. Hoy el chavismo arrasó. Hoy tenemos 17 gobernaciones. Hoy tenemos 54% de los votos. Hoy tenemos 61% de participación. Y hoy la patria se ha fortalecido. 75% de las gobernaciones. Por su parte, la oposición, que solo obtuvo cinco gobernaciones, denunció un posible fraude y no reconoció los resultados oficiales por supuestas violaciones de la ley por el gobierno de Venezuela. Un sistema tramposo, que no es transparente, que representa unas condiciones abusivas de quien detenta el poder y en un proceso electoral desigual, desequilibrado, cuyos resultados no reflejan la realidad. La oposición también criticó los retrasos en la apertura de los colegios electorales durante la jornada del domingo y la reubicación de 274 centros tan solo tres días antes de los comicios. La Iglesia Católica en defensa de los indígenas. El Papa Francisco ha anunciado este domingo en el Vaticano la celebración de un congreso extraordinario para abordar los problemas de la población nativa de la Amazonía. El mensaje llegó después de la ceremonia de canonización de 35 nuevos santos, entre ellos tres niños indígenas. He decidido convocar una asamblea especial de obispos en defensa de la región amazónica que tendrá lugar en Roma en octubre de 2019. El principal objetivo de esta reunión es encontrar nuevos caminos de evangelización en esta región. Prestaremos especial atención a la comunidad indígena, a menudo olvidada y sin perspectiva de futuro, también a causa de la crisis de la selva amazónica, pulmón de capital importancia para nuestro planeta. El Papa Francisco ya había expresado su preocupación por los derechos de las poblaciones nativas del Amazonas en sus viajes a América Latina. En 2014, obispos latinoamericanos procedentes de 11 países crearon la red eclesial panamazónica para proteger a los pueblos locales, especialmente en cuestiones medioambientales. Y antes de finalizar, queremos extender nuestro apoyo y pesar a nuestro compañero Nelson López ante el sensible fallecimiento de su madre, la señora María Hortencia Perugachi. Todos quienes formamos parte de la Secretaría Nacional de Comunicación y de Teleciudadana expresamos nuestro más sentido pésame a nuestro compañero. Paz en la tumba de María Hortencia Perugachi. Y con esto llegamos al final del Noticiero Ciudadano. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Esta noche no se olvide, 19 horas, el Noticiero Estelar. Un abrazo y hasta pronto.